Buenas tardes, buenos días, buenas noches, buena lo que sea que estén haciendo gente, seguidora de mi humilde canal, muchísimas gracias por estar acá una vez más. Otra entrevista dirán ustedes que rompebo la noche. Primero que nada, seamos respetuosos y no digamos cosas fuera de lugar, si ya saben, con mucho respeto. Hoy les traigo a una persona que tiene que ver con la temática del terror, el señor Rubén Amadeo Capizano, que está acá en pantalla. Muchas gracias por estar acá, Rubén. ¿Cómo estás? Gusti, ¿cómo va? Buenas noches. Bien, bien, bien. Ansioso por empezar a deliberar un poco. A deliberar un poco. Les cuento que el señor es músico y está presentando un EP que se llama 23, en donde su último corte justamente se llama Fantasmas, el cual lo van a poder encontrar en la caja de descripción con los links que le van a direccionar tanto a él y a Territorio Rob para que conozcan. Porque ya hay una entrevista que pueden ir a ver a donde hablamos netamente de su perfil como músico. Así que ya saben, ¿sí? Les traigo un músico a mi canal que tiene la temática del terror. Fíjate vos, así es la cosa, ¿viste? Todo relacionado al terror en un solo canal. Acá. ¿Sí? Completito. 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 ¿Cómo estás? Bueno, experiencias. Vamos a hablar un poco de tu experiencia en este mundillo del horror. Quiero que me cuentes cómo llegaste a eso del último corte de Fantasmas. ¿Por qué Fantasmas? ¿En qué te basaste? Vos dijiste, pasó algo y se te ocurrió Fantasmas. ¿Por qué? Contame el por qué de eso. A ver, la respuesta es bastante simple. Primero, siempre me interesó todo lo relacionado con, bueno, lo paranormal, lo oculto, el terror. Así que ese interés está como ahí latente siempre. De hecho, en un disco anterior saqué una canción que se llamó Slasher y hablaba de las películas Slasher de Halloween, Viernes 13, Freddy Krueger, bla, bla, bla. Entonces, siempre en mi arte trato como de volcar cosas mías, ¿no? Dejar como esa marca. Y una de esas es lo paranormal. Fantasmas en sí sale de que, y no te rías cuando te lo digas, me levanto a las 3.33. Soy muy respetuoso con las anécdotas, ¿eh? Yo no me burlo de nadie, ojo, ¿eh? Yo no me burlo de nadie. Me levanto a las 3.33 muy seguido. Entonces, seguramente sabés todo el... El trasfondo, sí, sí, sí. El run-run que hay alrededor de La Hora Muerta. Sí, entre comillas, sí, sí, sí. Entonces, ese fue como el primer disparador de decir, che, bueno, me está pasando esto, la canción de La Hora Muerta otra vez, el reloj comienza a arder, y ahí ya empecé a volar con el tema, ¿no? Bueno, al margen de eso, creo que, y quizás más allá de lo paranormal, todos tenemos nuestros fantasmas dando vuelta. Siempre, siempre. Yo siempre dije lo mismo. Uno tiene, a algunos se les manifiesta más, a otros menos, pero siempre están. Todos tenemos nuestros fantasmas dando vuelta, y algunos tenemos una percepción mayor, algunos tenemos una percepción menor, pero están ahí. Entonces, no hay que escaparle a eso. Y bueno, conecté esas ideas y de ahí salió, ¿no? A ver, experiencia que te haya pasado netamente, así que vos digas, ¿qué corno fue eso? ¿Tenés alguna? Sí, te puedo contar dos, bien rapidito. Una de muy chico. Sí, sí. Bueno, cuando falleció mi abuelo, en la provincia se acostumbra a hacer lo que se llama la novena, que es a los nueve días que fallece una persona, se juntan como la familia. Hacen una misa. Hacen una misa. Entonces, mi abuelo tenía como 100 gallos de riña, en Santiago del Estero, y tenía como un parque bastante grande, un fondo gigante. En el medio de la novena, empezaron a cantar todos los gallos, todos, todos, y los amigos y los galleros de la zona decían, bueno, debe andar Don Manuel dando vuelta. ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron? Fueron al fondo del terreno y le pusieron una velita y le rezaron un poco. Y a los pocos minutos, los gallos se fueron aplacando, se fueron aplacando, y bueno, volvió el silencio de la noche a la normalidad. Casi como que si necesitara luz, digamos, denme luz y yo le traigo paz, digamos, una onda así. Algo así, algo así. ¿Y la siguiente? Y esa me quedó, yo tenía ocho o nueve años cuando falleció mi abuelo, así que esa fue como, sí, ¿qué está pasando acá? Y la siguiente, ya un poco más de grande, un invierno, me acuerdo, un agosto frío, estaba yendo de la casa de mis viejos a la casa de un amigo, caminando, ¿no? A la noche. Siempre iba por la misma calle, entonces, a seis, siete cuadras de ya haber dejado la casa de mis papás, empiezo a sentir como que, a una presencia, algo me seguía, algo me seguía, y me daba vuelta y no había nadie, y algo me seguía, y a medida que yo seguía caminando, los perros de las casas por las cuales yo pasaba ladraban y se ponían medio como locos, y yo sentía como una presión acá en la nuca, como si alguien, algo, me estuviera como llevando medio acá, y realmente fue incómodo, entonces yo agarro los telefonitos, ¿te acordás de esa época? Los Motorola así huevito, y los llamo a mi amigo y le digo, escuchame, voy caminando por Abel Costa, salí ya para acá porque algo me sigue. ¿Pero qué? ¿Te quieren robar? ¿Pasó algo? No, no, algo me está siguiendo, venite para acá. Me dice, ¿cómo algo? Sí, sí, algo, no sé, y yo empecé a acelerar el paso, y cada vez como que lo sentía más encima, hasta que, cuando hice contacto con mi amigo, que salió corriendo de la casa, la sensación se fue. Pero bueno, fueron cuatro cuadras de... De agonía, de agonía. Como que algo me lo tenía cargado encima, ¿viste? Guau, qué loco. Esas son, después, están las otras quizás más de chico, más relacionadas con, ¿viste? Estás en la casa de alguno y te dicen, che, ¿por qué no jugamos a...? Y ya, ¿viste? Esos juegos no terminan, siempre bien. Y bueno, ahí también pasaron un par, pero bueno, esas dos son como las que siempre que me preguntan las traigo a colación, ¿no? Qué locura, qué locura. Ahora, en cuanto a esto de lo paranormal, digamos, actualmente, como dije, estás presentando este EP que se llama 23 y con dos cortes, ¿no? El más reciente es Fantasmas, justamente. Tenés más... Me dijiste en la charla anterior que tenías algunas cosas guardadas en cuanto a trabajos, ¿no? Ya sea letras y algunas que otras composiciones. A futuro, ¿seguirás mencionando esto de lo paranormal? Sí, me falta completar la triada, ¿no? En el disco anterior hablé de mi pasión de las películas de terror, con Slasher. En este hablé de Fantasmas y de mi interés por el mundillo paranormal. El próximo seguramente me meta con los amigos que nos visitan desde otros mundos. Ah, con los ovnis, con los ovnis. Sí, 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 sí. Es como que me falta... De hecho, ya estoy... Tengo ahí algunas ideas dando vuelta y... ¿Tienes de estos anuncios que se andan haciendo, viste, oficiales, entre comillas, no? Por ejemplo, que la NASA anunció que según ellos existen los universos paralelos, que el Pentágono, como este, reveló y afirmó que tenían y tienen videos ovni. Recordemos que ovni, a ver, la gente por ahí se malentiende. Ovni es objeto volador no identificado. No quiere decir que sea un plato, una nave extraterrestre. Sí, hay que diferenciar, siempre hay que ver la aclaración. Pero bueno, vamos, vuelta al tema. El Pentágono afirmó que tienen videos de ovnis. La NASA afirma que, según ellos, existen los universos paralelos. ¿Vos qué opinás con estas afirmaciones oportunas en estos tiempos? Yo siempre... A ver, mis amigos a veces cuando tocamos el tema, medio que lo tomes medio para la chacota y yo se los digo... No, con los amigos no se puede hablar serio, la verdad. Para mí, y sobre todo las potencias, ¿no? Ya tienen información, seguramente me... O sea, han hecho contacto, eso es algo que yo siempre lo creí. Sí. Y no lo blanquean porque sería... A ver, no creo que... No todos están preparados para recibir la noticia de que del otro lado de la galaxia hay seres vivos con inteligencia y tecnología, por ejemplo. O que en determinado lugar hay un cierto punto que llegás a... Si se quiere, a otro punto astral donde lo que están diciendo ahora, que el tiempo va al revés. Yo creo que hay mucha gente que quizás no está preparada para eso y no lo blanquean porque me parece que sería una anarquía, caos. ¿Cómo reaccionaría...? Yo particularmente siempre creí... Particularmente siempre creí que el tema de lo ufológico siempre me llamó la atención. Me llama más la atención lo paranormal. La gente ya me conoce acá en el canal. Ya sabe que tiro más para lo raro, o sea, para lo paranormal y esa onda. Pero en cuanto a lo ufológico, yo siempre creo que... Creí, perdón, y sigo creyendo que es muy, muy soberbio y muy egocéntrico creernos los seres... Los únicos. Los únicos. Es extremadamente soberbio pensar eso. Yo lo creo así. Hay gente que no. Hay gente que cree que el planeta es plano, por ejemplo. Sí, bueno, eso es como unos seres hermosos... Divinos, diluminados. Eso es para toda otra charla, ¿no? Pero... O sea, sí, sería muy necio pensar que somos los únicos que estamos acá, que nuestra tecnología es la tecnología top que pueda llegar a existir. Otra cosa que digo es que el simple hecho... Vamos a poner un supuesto. Sí, vamos a poner un supuesto. El simple hecho de que unos seres inteligentes vengan acá y los vea flotando ahí en la atmósfera, solamente con eso ya te están anunciando que están años luz de tecnología de nosotros y nosotros somos unos cavernícolas. Ni la potencia del mundo, las potencias unidas del mundo, se le pueden acercar. Bueno, pero ¿sabes lo que creo yo? Y que es la parte triste de la historieta. Si en algún momento esto ocurre y hacemos contacto, yo creo que la primera reacción del ser humano es la violencia. Sí, sí. Fijo. Y yo soy uno de los que cree que probablemente si en algún momento hacemos contacto, no va a ser por una cuestión hostil ni que van a venir violentamente. Yo no creo eso. Sin embargo, el ser humano tiene eso, esa idiosincrasia de ¡Uy, nos van a hacer algo! ¡Pum! Y lo primero que van a hacer va a tener una bomba nuclear y ahí sí se pudiera todo, pero eso no necesariamente quiere decir que que vengan con ese fin, ¿no? No, claro. De hecho, hay otra cosa, ¿viste? Que hubo casos en la historia de la humanidad no muy lejano, creo que de los 70 en adelante, que lanzaban, ciertas entidades lanzaban ondas de radio al espacio con la esperanza de que nos respondan. Ahora, salió otro científico opositor, supongo, a decir, ¿será sabio hacer eso? ¿Realmente queremos que alguien nos escucha afuera? ¿Realmente pensamos que hay otra cosa que esté allá arriba, fuera de nosotros, es bueno? ¿Podría ser todo lo contrario? Podría ser, digo, las cartas están ahí medio echadas, solo tenemos que dar las vueltas, ¿no? Y ver qué pasa, pero yo creo que quedarse con ese supuesto, a ver, es algo que yo también digo siempre, no creo que nuestra generación, o al menos es mi deseo, no creo que nuestra generación se vaya de acá sin haber hecho contacto, lo dudo. No, no, yo creo que no. Yo creo que ya hicimos contacto, solo que no nos están diciendo. El otro día me miré una, no es por hacerle chivo, ¿no? Ni mucho menos, pero me miré una película documental, bueno, un documental que está cargado en Netflix, que se llamaba Área 51, me acuerdo qué, el tipo este de los anteojos, el que trabajaba supuestamente ahí, que contaba cosas, ¿viste? Y vos analizás cómo esa persona puede... Yo, a ver, yo pensaba dos cosas, o el tipo es extremadamente muy buen mentiroso, o realmente te da a pensar algo que algo hay ahí, ¿viste? La famosa Área 51. Y de hecho, en este tiempo de confinamiento, se quintuplicaron por 10 las cosas y los avistamientos, porque la gente, como no tiene una tarea, no tiene una... Se pone a mirar el cielo. Se pone a mirar así, para arriba. Es que eso es algo que ocurrió siempre, solo que no estamos atentos. Exactamente, no estamos atentos. O sea, hay que estar atentos a esas señales, por decirlo de alguna manera, ¿no? En cuanto a lo ufológico, experiencias, ¿tenés alguna? No, no, no. No que pueda decir... Che, no le puedo encontrar explicación a esto, como lo que hablamos hace un ratito, ¿no? Sí he visto por ahí algunas luces en el cielo, y que pese a no ser un escéptico, mi lado escéptico por ahí lo justificaba, ¿no? Claro, claro. No tuve eso como decir... Che, no entiendo lo que está pasando. Como me han llegado durante esta cuarentena, ¿viste? Hay videos de estos círculos de color en el cielo... Yo no, particularmente que la gente entienda, yo no quiero llenar el sitio acá, no quiero llenar el canal de esa clase de contenidos, ¿sí? Veo muchísimos tipos de esos tipos de videos, y no los quiero traer acá porque considero que es video basura. Basura, ¿sí? No le quiero mostrar eso a ustedes. Es por eso que no estoy subiendo más material ufológico y estoy más centrado en otra cosa, porque considero que hay mucha, mucha falsedad en eso. Al menos lo que yo pienso... Mucho fake, mucho fake. Humildemente, disculpen. Mucho fake. Si ofende a alguien. Pero bueno, qué sé yo, yo creo, me mantengo firme en esa ilusión de... Para mí las potencias ya hicieron contacto solo que no lo dicen... Uno también, esa es otra cosa. Uno piensa que las potencias solamente tienen acceso a esto. Yo, particularmente, creo que todos los países del mundo tienen la misma accesibilidad. Es más, creo que Argentina no es excepción de eso. ¿Por qué? Porque nosotros no nos olvidemos que tenemos la Antártida Argentina, tenemos el sur, tenemos mar. A ver, somos un país en el cual tranquilamente pudo tener contacto de esa clase. De hecho, no nos olvidemos, que yo ya mencioné en este canal y lo podés ver vos, supongo que no lo viste, que hay un caso que se hizo muy famoso en el 1978, en el cual en una competencia de rally, unos competidores chilenos a la altura de Bahía Blanca tuvieron, entre comillas, vamos a ponerlo así, porque yo no lo puedo... Hay material para que ustedes lo corroboren en internet si quieren verlo. Pongan rally 1978 y lo van a encontrar. Así que, según cuentan estos personajes, estas personas hicieron contacto alienígena en cercanías de Bahía Blanca en esos años. Hay material argentino para eso. Bueno, sin ir más lejos, tenemos todo el circo que se genera alrededor del Uritorco, por ejemplo. Y Salta, también. La posible base subterránea en el Uritorco, que esa es una de las leyendas urbanas nuestras más grandes respecto a lo ufológico, ¿no? Exactamente. Por eso digo que no solamente es exclusividad de potencia, sino de cualquier país. De cualquier país, como yo lo veo, ¿no? Como yo lo veo. Uno por ahí, no, porque al aire se mantiene uno, no, porque esto, no, porque Estados Unidos, no, porque Japón, no, porque... Acá también. Acá también pasan cosas. Miremos acá un poquito. Y se van a sorprender de las cosas que pueden encontrar acá. A mí, particularmente, me gusta llenar el canal con contenido de Argentina. En su posible. Bueno, sin ir más lejos, nosotros tenemos una... Nuestro folclore tiene una rica historia de apariciones y de seres y de entes que podemos estar toda la noche charlando. Yo tengo un par de libros que detalla un poco esto y habla de cada uno. Y sin ir más lejos, viste que yo te conté la historia de mi abuelo. Sí. Mi abuelo, tipo de campo, Santiago del Estero, también de chico me sentaba y me contaba sobre la luz mala y que... El almamula... El almamula, exactamente. Sí, sí. El almamula. Ese perro que suena a cadenas. El obisón, el obisón, tenés el pomberito, tenés como este... Hay un montón de cosas que por ahí uno lo relaciona más con lo paranormal, suele relacionarlo a eso, pero ¿quién no te dice que eso también puede hacer algo extraterrestre? No olvidemos que no hace mucho... Hay un registro en internet, que ya lo toqué en este canal y lo pueden encontrar acá, en donde hay un supuesto ente clásico alienígena caminando en el río Paraná, en Corrientes Capital, que lo filmó supuestamente un policía. Policía que no quiso dar declaración sobre lo que filmó. O sea, hay material acá. ¿Entendés? No sé si te estoy bombardeando con cosas nuevas por ahí. No, no, sí que lo hay, sí que lo hay. Digo, si no es más lejos y volviendo, mi abuelo era pescador y cazador, entonces pasaba mucho tiempo en el campo, ¿no? Y él contaba que por ahí él clavaba la caña en el piso, con el cascabel que hacía con dos tapitas de gaseosa o de cerveza, y él se tiraba y él me contaba que en el horizonte, en el medio del agua salían luces y que desaparecían. Y vos decís, abuelo, te estabas mal dormido. Está copeteado, abuelo. Está copeteado. Pero no, que las hay, las hay. Yo creo. Yo elijo creer. Sí, 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 sí. Tal cual, tal cual. Rubén, para la gente, ¿dónde pueden encontrar material tuyo? ¿Dónde te podemos encontrar? Me pueden encontrar, bueno, en casi todas las redes sociales, digo, Facebook, Twitter, Instagram, como Rcapizano, con doble Z. Y obviamente toda lo que es la parte musical la encuentran en las plataformas digitales, en YouTube. Ahí hay mucho material audiovisual también. ¿Me dijiste que tenés material audiovisual de terror o entendí mal? No, hace unos años... ¿O algún proyecto tenés también para hacer sobre el tema? Bueno, he intentado, he intentado. Hace algunos años atrás, por ejemplo, que de hecho todavía está como el archivo, tuvo un blog que se llamaba Zona Terror, donde, bueno, hacía reviews de películas de terror, suspenso y sci-fi. Sí, creo que no existe más actualmente, ¿no? No lo podemos encontrar más en internet. Si ponen Zona Terror, puede que lleguen al blogspot viejísimo con mis reviews. Medio roto todavía, pero está ahí en la web. A veces suele ser muy interesante ver esas cosas que ya uno lo da como tirado ya en el olvido de internet, ¿viste? Suele ser muy interesante, ¿eh? Te digo. Sí, y aparte está con todo el look de 15 años atrás, de internet y es hermoso, ¿eh? Qué buena onda, qué buena onda, qué buena onda. Después tuvo un blog que se llamó Afuera y Algo. Afuera y Algo. Vayan tomando nota, ¿eh? Vayan tomando nota. Afuera y Algo. Y se basaba en esto, en actividad paranormal y leyendas urbanas de Buenos Aires y medio que me tomaba el trabajo de ir a los lugares y sacar fotos y escribir los artículos y hablar con la gente. Y después un proyecto que quedó trunco que lo íbamos a hacer con unos ex compañeros de trabajo. Se iba a llamar PWIP. Patrulla Urbana de Investigación Paranormal. Y en su momento, de hecho, los tengo, los tengo acá. Viste, me había comprado el medidor de frecuencia electromagnética, los termómetros a distancia y qué sé yo. Y la idea era como elegir lugares puntuales como para ir a ver qué pasaba. Y de hecho, uno de los lugares donde fui fue al Hotel Bowen. Ahí en... Sobre Callao está el Bowen. Sí, sobre Callao. Que en ese momento tenía muchos sectores cerrados porque justo estaba con el tema de que habían despedido a todos y qué sé yo. Pero no encontré nada. Así que... ¿Retomarías ahora algo similar? ¿Harías algo similar a futuro? ¿Te gustaría al menos? Sí, sí. ¿Por qué no? Sí, me gusta... Me gustaría quizás escribir un poco más. Volver a ese hábito. Era sano. Estaba bueno volcar como... Por lo menos dejar un registro... Mismo con la música. Yo siento que... Que uno tiene que dejar algo acá, ¿no? Más allá de... Digo, obviamente de las relaciones personales y de las familias. Uno tiene que dejar algo. Cosas tangibles. ¿Qué pueden ser? Bueno, del lado de la música, un disco, una canción, un video. Y del otro lado, por lo menos, textos, pensamientos, reacciones... Yo le estoy dejando muchos videos de terror e historia argentina que no te cuentan en la escuela, ¿sabes? A vos, espectador. Te estoy dejando eso. Bien, 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 hay que dejar algo, ¿no? Y ese algo tiene que estar relacionado con lo que a uno le gusta y con lo que a uno le pone pasión. Y creo que va por ahí. Así que, ¿quién te dice, no? De hacer algo relacionado con el tema. Y ojalá, 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 inclusive, mirá, hasta me atrevo a decirte que estaría muy bueno a futuro tener algo, el día que yo, vamos de vuelta, el día que yo pueda salir a hacer una exploración urbana o ir a investigar un lugar, te contactaré para ver si está disponible y tenés ganas de ir de invitado a ese lugar a ver si, como este... Que no te gane la cobardía, ¿eh? No, no. Desenfundo el armamento paranormal y ahí estaremos. Sí, sí. Tengo un par de ideas en la cabeza metida, pero lamentablemente el confinamiento no se puede hacer nada. No se puede hacer nada de lo que tengo pensado. Así que, lo que sí puedo hacer es pulir la idea y, bueno, después presentárselo acá y, como este, de momento, ya no. Así que, nada, Rubén, te agradezco la comunicación. Como este, no vamos a estirarla más. Ya saben, a la gente, le vuelvo a comentar que el señor, sí, ya había conversado conmigo todo su lado musical en territoriorock.com a donde lo pueden encontrar, ¿sí? Ahí van a encontrar links, van a encontrar información y un montón de cosas que no se mencionaron en esta entrevista. Si quieren ver la parte de la entrevista del lado musical de él, en la caja de descripción van a tener el link directo de esa charla. Así que, nada, gente, sin más que agregar, nuevamente, Rubén, muchísimas gracias por la comunicación y espero que la próxima que nos veamos sea de manera presencial y toquemos temas más profundos de este tipo de cosas que nos apasiona, a lo ufológico, el terror, etcétera, bla, bla, bla. Dale, Gusti, yo encantado. Así que, cuando todo esto termine, ahí estaremos para seguirla. Así que, bueno, un abrazo para toda la audiencia también. Dale, Rubén, nos vemos. Y...